¿Estás listo para arar? Estamos a punto de iniciar una nueva aventura. ¿Pero dónde estamos? De repente la gente puede escuchar donde estamos. Saca la tapa. Saca la tapa. Estamos en Tumbes. Y hoy día vamos a hacer eso que hacemos de vez en cuando, que es comer un montón y comer rico. Lo primero que vamos a hacer hoy día es meternos en marcha. ¿Qué tal es el agua? Rico. Agradable. Fresco. Un ejemplar nomás ha salido hoy día. De casualidad porque el aparejo que tenemos no es para esto. El mixto es arroz, tollito, panchita, zarandaje y su ceviche a parro. Tengo chichita morada de maíz. Uy, ya. Gaseosa. Ya una chichita te traco. Ese ceviche está pero picantito, eh. Está bueno. Me encantan los desayunos en provincia. Eso está realmente rico. Nunca había comido esto. Voy a decirte algo, Rodolfo. Me tenemos que pedir dos. ¿Ten rojillo? Sí. Te lamento. Me atrevo a decir que nunca he comido un desayuno más rico. Por ser muy lucas. Se ha acabado el capítulo, creo. Veto Navarro. Veto Navarro. 80 años tengo fichas y sigo trabajando. La juventud de ahora ya es muy delicada. Nada se le puede decir. Ya no. No. ¿Qué es eso maestro? Son rosquillas. Creo que es la primera vez que voy a comer rosquitas recién hechas. Siempre están en bolsa ya. Sabe. Con mayonesa, al natural, con salsa guayén y al ajillo, con salsa gos y salsa tártaro. Sí. Ostras al ajo. Uy, causa. Es solo está particularmente delicioso, dulce sabor amar. Es la primera vez que vengo a los manglares, Rodolfo, ¿verdad? Los dos abren esto y se pegan. En el año tenemos dos vedas, la vedas de apareamiento y la vedas de muda. ¿Cuántos tipos de concha hay acá? Acá hay una concha negra, esta concha que no es comercial, que es la blanca, la tabaquera que le llaman. Hay rallada, hay pateburro. ¿Pero la más rica? La más rica es la negra, es natural. O sea, tienes que meter el brazazo, ¿eh? ¿Habla colorado ahí o no? O sea, que hay, hay. Que yo sé cómo conchar. Salada y dulce. Claro. ¿Cuántas sacaste? ¿Cero? Cero, compadre. El cartel nos anuncia que ya estamos dejando el área protegida. Esperando de que todo el trabajo en equipo sea de provecho o beneficio a la masa organizada y a nuestro país. Muchísimas gracias una vez más por la visita, señores. Vamos a preparar una jalea y también unas conchitas negras, ceviche. Este es un arroz con conchas. Es un ceviche mixto. Va con conchas, pescado, robalo y langostino. Poco porque somos varios en la mesa. Hiperfresco. Salada de cangrejo. Muy bonito. ¿Pero escuchas? ¿Escuchas o no? Viste, Carlos, estaba increíble. Ahora vamos en busca de Eduardo, el crujo. Tenemos la ronda del crujo también y la ronda tumbesina. Esta es. ¿Qué es? La ronda tumbesina. Arroz con mariscos, ají de pulpa de cangrejo, ceviche pescado, coctel de conchas negras y tiradito amarillo. La ronda tumbesina. Muchísimas gracias. Hagámoslo. Pero ayúdame, robo el pan. Rico ceviche también. De buena mano acá. ¿Tiraído? ¿Sí o no? Un poquito de ceviche. La ronda comaricus. ¿Qué es eso? Una manada. Este chavo hace dulce de coco. Antecoco. Esto sí es hipercumbecil. Está riquísimo el cine. Cachitos, ¿eh? Ah, vas a mezclar con tu antecoco. Casi te puedo decir que el almuerzo ha terminado. Oficialmente. Loite. Y gustando. Loite. ¿Tackera. Loite. ¡Gracias!